Después de que Hachi intentara evitar que salga la noticia sobre el pasado de Nana, después de que la mismísima Misuzu le haya dicho que eso es todo mentira, inevitablemente la noticia sale a la luz. En esta parte veremos qué pasará con la familia Wehara, tendremos muchas escenas del futuro para analizar, pero lo que es más importante, otra noticia muy escandalosa saldrán las noticias, pero no será de Nana, sino que será de Jean. ¡Empecemos! Recordemos que Ren está en Inglaterra grabando nuevas canciones con los Trapnest, por lo que Nana está sola en su casa. Mientras que en la residencia de Gaia, el resto del equipo de los Blast debaten qué hacer con la noticia. Todos están preocupados pensando en cómo esto va a afectar a Nana. Debe ser muy duro ver que la madre que te abandonó formó otra familia, y saber que vive eso sin remordimiento. Pero Jean le dice que todos están pensando en esto habiendo tenido padres presentes. Es muy diferente la situación. Sabiendo cómo es Nana, él no cree que realmente le afecte. Todos quieren estar ahí con ella para darle la noticia y contenerla, pero Yasu dice que no, que lo mejor es que solo vaya a Nobu. Yasu sabe que Nana detesta que sientan lastima por ella, a lo que Nobu le pregunta por qué debe ser él. Y Yasu le explica que eso es porque en el caso de que Nana quiera llorar por esto, solo podría hacerlo frente a Nobu. Nobu va hacia el departamento donde está viviendo Nana y le da la revista. Podemos leer un poco del artículo en donde ponen las declaraciones de Misuzu diciendo que ella no tiene nada que ver con Nana. También dicen que Misuzu es una mujer egoísta y se preguntan cómo se sentirá Nana con esta situación. Debe ser horrible que estén ahí hurgando en su vida. Nobu no tolera más el silencio y le dice que no le parece justo que ella tenga que cargar con todo el dolor sola. No es justo que ella tenga que padecer a periodistas hostigándola por culpa de una madre que no se hizo cargo de ella. Una madre que nunca se preocupó por saber si su hija estaba bien. Le dice que ahora él y el equipo de los Blast son su familia y que puede apoyarse en ellos. Y ante la mirada de Nana, le dice que igual no le haga caso, que él es solo un niño rico, que no puede ni siquiera imaginar todo lo que ella está sintiendo. Y Nana entiende todo. Entiende que todos están preocupados por ella y que hicieron lo mejor posible para no incomodarla. Y le asegura Nobu que no le afecta en lo absoluto, ya que después de todo, el artículo no dice datos concisos. La noticia incluso podría ser falsa. Hachi, que recordemos que vio la noticia en la madrugada, viajó desde el pueblo donde estaban sus padres hasta la casa de Nana solo porque estaba preocupada por ella. Estando en la puerta del edificio, Nobu le dice por el portero eléctrico que pase. Nana no puede creer que Hachi haya viajado tanto solo por ella. Nobu se da cuenta de que probablemente Hachi se sienta muy incómoda de que él esté ahí y tal vez no quiera subir, así que decide ir a buscarla. Hachi debate qué hacer, porque no quiere tener una situación incómoda con su ex si en ese momento Nobu aparece. Omite toda la incomodidad que pueda surgir hablando directamente de Nana. Le dice que le alegra que haya llegado porque él solo ya no sabía qué hacer. También le asegura que Nana está bien, pero no sabe si solo está actuando para no preocuparlo, por lo que se alegra de que haya venido a ayudar. Y se da cuenta de que se estaban dando la mano y la suelta. Toma su valija y va hacia el departamento. Hachi se siente aliviada. Estuvo todo este tiempo sintiéndose responsable de que esa noticia no salga a la luz. Y ahora se da cuenta de que lo más importante era estar con Nana. De hecho, al llegar, Nana le dice que no debería haberse molestado en venir por algo así, que seguro le saldrá muy caro el pasaje para volver con sus padres, pero Hachi le dice que no va a volver con sus padres y que va a pasar año nuevo con ella. De hecho, le dice que se va a quedar en casa de Nana hasta que Ren vuelva de Inglaterra. Mientras tanto, Yasu y Jin están esperando el resto para un ensayo y Yasu enciende su cigarrillo al revés. Muestra de que está desconcentrado y muy preocupado por Nana. Jin le dice que no tiene que disimular frente a él lo que siente por Nana, que si estaba preocupado por ella, hubiese sido mejor que vaya a verla. Y le pregunta si está alejado de Nana por su relación con Ren o tal vez por su relación con Miu. Yasu le dice que no es nada de eso. No le importa su relación con Ren, sino que le importa Ren. Le dice que no quiere quitarle nada que sea de él, indistintamente de si Ren es o no es su amigo. Jin se sorprende por esta respuesta. Y Yasu le explica que para él es igual de importante Nana, Miu o quien sea. Para él todas las personas son importantes, indistintamente de si son hombres o mujeres. Sabe que suena algo frío decirlo así, pero no le gusta ponerle etiquetas a las relaciones. Creo que si hay algo que de verdad une a dos personas es la confianza, sea cual sea su relación. Nana y Nobu llegan al ensayo y ella está muy feliz, por lo que Yasu le da dinero a Jin. Parece que perdió la apuesta. Nana se enoja de que hayan apostado con algo así, pero Yasu le dice que está contento de haber perdido. Le dice que incluso podría pagar más, si eso significa que ella está bien. Y Nana sigue de muy buen humor, parece estar muy motivada. Y es ahí que Misato le dice que eso es porque Hachi se va a quedar en su casa. Y ahí Shin y Yasu entienden todo. Hachi también está muy motivada. Quiere hacer una gran cena para Año Nuevo y compró muchísimas cosas. Nana recibe el llamado de Ren, lo que a Hachi le da mucho celos. Ya que Takumi ni siquiera sabe que Hachi está ahí, no la llamó ni una vez en todos estos días, ni se preocupó por ella, ni por su bebé que viene en camino. Ren estuvo llamando a Nana todos estos días. Al parecer, la comunicación en su relación está mejorando muchísimo desde que fueron sinceros uno con el otro. Pero esta vez el llamado es algo especial, ya que quiere preguntarle cómo está lidiando la noticia que sacó la revista Search. Nana le dice que en parte está agradecida de que haya salido esa noticia, ya que ahora Hachi se está quedando en su casa. Le dice que eso la pone muy feliz. Ren se sorprende de la sinceridad de Nana. Se sorprende de que esté expresando sus sentimientos con tanta fluidez. Ella le dice que realmente no le afecta al artículo. No quiere parecer fría, pero es que realmente le da igual. Ella ya tiene asumido desde muy chica que su madre fue egoísta. No es algo que la tome por sorpresa. Lo único que sí le molesta es que su pasado se haga público. Pero también dice que le agrada que ahora Nohu y Hachi volvieron a hablar gracias a esto. Después de cortar el teléfono, Leila le pregunta a Ren cómo está Nana. Él le dice que a veces no hay nada mejor que un amante lejano. Algo que deja a Leila pensando. Ya que, bueno, aunque las situaciones son muy diferentes, Shin no quiso ser su amante lejano. Él le dejó en claro que estar así le hacía daño. Hace unos capítulos, Leila dijo que quería hacer un viaje a Suecia. Ren, que no entiende nada de lo que le está pasando a Leila, le dice que es hora de que le cuente su secreto. Después de todo, ella sabe todo de él. Y es ahí que Leila le dice que quiere ir a Suecia solo para conocer el lugar donde Shin nació. Ella le dice que creyó que se iba al país donde él nació. Tal vez así sería capaz de entenderlo. Y Ren la abraza. Después de esto, Leila le dice que ella eligió Trapness antes que a Shin, así que no debería arrepentirse de su decisión. Le pide que ya no vuelva a abrazarla como antes, porque alguien puede estar viéndolo si sacar otra foto malintencionada. Le afirma que ella tiene que ser fuerte, porque tomó la decisión que se supone que la haría feliz. Ren le pregunta si puso a Trapness por sobre Shin porque ama ser una vocalista talentosa o si lo hizo porque lo que quiere es estar cerca de Takumi. Leila queda algo confundida ante esta perspectiva. No es la primera vez que Ren expone esta situación de manera tan directa. Leila está enamorada de ti y lo sabes. Vaya, qué directo. ¿Crees que es fácil para mí fingir durante años que no me entero? Aunque Ren siempre supo que Leila estaba enamorada de Takumi, nunca lo habían hablado de manera tan directa. Ren le dice que no debe avergonzarse de sentir amor. Le dice que él trata de pensar en que si Nana lo dejara y estuviese con otra persona, eso no anularía lo que siente por ella. Trata de pensar en el amor como un sentimiento incondicional. Sabe que aún no logró llegar a ese nivel, pero está intentando convertirse en una persona sensible. Después de esto, por haber pasado tanto tiempo afuera con el frío que hace en Londres, Leila se enfermó. Lleva varios días con fiebre y todavía en cama. Le pregunta a Ren si Takumi está enojado con ella, ya que por su culpa no está trabajando. Ren, muy enojado, se da cuenta de que Takumi no fue ni una sola vez a ver a Leila en todos estos días que estuvo enferma. Así que le pregunta cómo puede ser tan frío con ella. Takumi, algo molesto, va a ver a Leila porque no tiene ganas de discutir con Ren. Justo ella está durmiendo y al tocar su frente puede notar que tiene mucha fiebre. Le pone un paño frío y parece recordar un momento muy especial entre ellos. El momento en el que Leila le dijo que lo amaba. Ella despierta y ve a Takumi a su lado, dándole la mano. ¿Los shippeamos? Shippeados. Los Blast ganaron muchos premios ese año, lo que pone super feliz a Hachi. Pero bueno, podemos ver al grupo algo estresados por tantas participaciones en la tele y Jin dice que no quiere comer nada. Nobu se preocupa por él, pero Nana, algo irritada, le dice que si está enfermo debería recuperarse rápido para la gira. Llega el primero de enero del 2002. Los Blast, a pesar de haber trabajado toda la noche y de tener que trabajar todo ese día, almuerzan junto con Hachi, a quien podemos ver rodeada de brillitos. Con diálogos a su alrededor en los que pide por favor que le digan que está linda. Jin la abraza y le dice que está super linda. También ahí está Miu, quien enseguida se hace amiga de Hachi. Pero lo importante es que Jin come mucho en ese almuerzo, lo que a todos les llama la atención. Cuando Hachi pregunta por qué no estuvo comiendo todos estos días, él dice que es porque no quiere crecer. Por otro lado, Yasuo, aunque le haya prometido a Nana ya no consolarla, sigue preocupado por ella y hace sus investigaciones. Recordemos que Mai le contó sobre el pasado de Nana, así que tiene más información que el resto. Así que decide pedirle a Gion que le haga un favor. Le pide que averigüe sobre lo que está pasando desde el lado de la familia Wehara. Ella le responde en un mail que la tienda de Osaka está cerrada y que Misato no responde su celular. Yasuo habla con Mai sobre qué pueden hacer. Ellos deciden que lo mejor va a ser que Nana no sepa que conoció a su media hermana en persona. Saben que Nana quiere mantener su pasado atrás, saben lo mucho que le costó superarlo y saber de la existencia de una media hermana puede revivar un trauma que ahora ella pareciera tener bajo control. Gion, como presidenta del club de fans, da la orden de que la información de que Misato Wehara es la media hermana de Nana no se difunda. Así que las pocas chicas que lo saben lo van a mantener en secreto. Sin embargo, Chikage, la amiga de Misato, está más preocupada por su amiga. Debe ser muy duro enterarte que tu ídola fue abandonada por la misma madre que te crió. Por suerte, la otra fan descubrió que el hermano de Misato se está quedando en lo de su novia. Así que dice Nigro junto con Chikage, ya que al ver a la amiga de su hermana ahí, va a confiar en que no son periodistas encubiertas o algo así. Y van a confiar en ellas. Más tarde, podemos ver que este plan funcionó. Takehiro y su novia conversan con ellas. Él les cuenta que se mudaron a la casa de una tía que está bastante lejos para huir de los periodistas. Pero como él no quiere perder su trabajo, tuvo que volver y se quedó en la casa de su novia para estar más cerca. Les dice que Misato no ha vuelto a la escuela porque no quiere hablar con nadie. De hecho, ni siquiera le atendió el teléfono a su amiga. Takehiro dice que probablemente esto sea porque siente vergüenza. Siente vergüenza de ser la hija de la madre que abandonó a Nana. Es ahí que le preguntan cómo está Misuzu. Y él les dice que eso no lo sabe, ya que dejó una nota en la que pedía perdón y huyó. Sí, Misuzu usó su mejor técnica. La técnica del jaja saludos. Podemos ver a Gion pasándole toda la información recolectada a Yasu. Le dice que como Misuzu es mayor de edad, no es como que puedan involucrar a la policía para buscarla. Ella es libre de irse. Yasu le agradece a Gion por toda la investigación que hizo y ella le responde que no tiene nada que agradecer. Porque ella sería capaz hasta de matar por él. Nos situamos en la historia a un día antes de un gran concierto en un estadio para los Blast. Lo curioso es que este lugar existe en la vida real y es gigante. Tiene que ser increíble poder tocar en una sala como esta. Tú también lo harás. Sé que lo harás. Se están preparando para hacer el ensayo en un lugar increíblemente grande. Para ellos es muy importante presentar su nuevo disco, ya que deben sí o sí sacar nuevos temas. De lo contrario, se convertirán en una banda de un solo hit. De hecho, presentarán su primer disco llamado Black Spot, Punto Negro. Haciendo referencia a los puntos donde regularmente suceden más accidentes. Hachi compró muchísimas copias, a pesar de que Nana ya le había dado una. Algo que en realidad enoja a Nana. Hachi no entiende por qué está enojada y ella le dice que no le interesa enriquecerse con el dinero que Takumi le dio. Esto hace que Hachi se pregunte seriamente por qué Nana tiene tanta rivalidad con los trapnes. ¿Qué sueño está persiguiendo? Hachi conversa esto con Miu, ya que se hicieron muy buenas amigas. Y ella le dice que esto debe ser porque Nana no está muy segura de sí misma. Algo que a Hachi la deja súper sorprendida. Porque siempre vio a Nana como una heroína. Como alguien muy fuerte que sobrepasa todos los problemas. Pero bueno, volvamos al ensayo en el estadio. Están listos para empezar, pero Jin se retrasó. Esto no sería tan preocupante si no fuera porque le dijo a Misato que se había quedado dormido y que estaba yendo desde su casa. ¿Casa? 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 Claramente esto no tiene sentido para Yazu, porque él sabe que Shin no tiene casa. Sabe perfectamente que no se lleva bien con su padre. En todo este tiempo nunca he querido Shinichi y no niego haberlo intentado. Así que le pregunta a Misato si tiene información. Y ella le da la dirección del complejo de apartamentos al que su manager va a buscarlo. Y bueno, coincide con la dirección del padre de Shin. Sin embargo, a Yasu no le cierra. Sabe que el padre de Shin no lo quiere. Y no tiene sentido que él elija estar ahí en vez de en la residencia de Gaia. Yasu se siente algo culpable porque él no le estuvo prestando mucha atención a Shin. Pero Mai le dice que ella sí se estuvo ocupando. Estuvo vigilando esa residencia y le dice que el padre de Shin no ha entrado ni salido de ahí. Así que lo más probable es que su padre no estaba en casa y Shin simplemente quería estar solo. Shin por fin aparece en el ensayo y Nana canta mejor que nunca. Algo que enorgullece a su equipo. Nobu también está muy entusiasmado. Tocar en un lugar tan grande es su sueño. Quieren tirarse del escenario y nadar entre las personas. Mientras tanto, los trapness dejaron de grabar y están de vuelta en Japón. Leila vuelve al hotel en el que vive y su secretaria antes de despedirse le recuerda que al día siguiente los blasts van a dar un gran concierto. Le dice que vendrá a buscarla para ir a verlos juntas. Esto le recuerda las palabras de Yasu cuando terminaron. Cuando le dijo que no tenía sentido suplicarle que se quede. Porque de todos modos él sabía que ella elegiría trapness. Y después de esto le pasó lo mismo con Shin. Shin, Leila piensa en que van dos veces que eligió a trapness por sobre sus relaciones amorosas. Es así que Leila decide escribirle. Le manda un mensaje de texto en el que le dice que ya está en Japón. Que ella no quiere hacer como si nada. Que quiere verlo y que esperará su respuesta. A todo esto el manager de Shin le dice que Inpei le comunicó que hoy debería dormir en la residencia con los demás. Ya que al día siguiente es el gran concierto y es importante que no se vuelva a quedar dormido. Shin le dice que simplemente quiere ir a su casa y que no puede ser tan grave que quiera estar ahí. No está haciendo nada malo. Por lo que su manager le dice que lo va a dejar ahí. Pero para no tener problemas con Ginpei irá a buscarlo más temprano. Así Shin puede fingir que se despertó en la residencia con los demás. El manager le dice que lo entiende. Debe ser muy difícil estar todo el tiempo trabajando con agendas tan ocupadas. Shin le dice que para los demás no parece ser un gran esfuerzo. Le dice que ve a los demás disfrutando todo esto. Siente que solo él es un bueno para nada. Solo él no logra estar a la altura y trabajar tan duro como los demás. Su manager le explica que no es tan así. Ya que Yasu, Noh y Nana tienen a sus parejas cerca. Es más fácil estar todos juntos cuando tu pareja adora en la misma residencia. Shin se siente comprendido y piensa que entonces sería buena idea tener algo con Misato. El chofer le dice que ni se le ocurra porque el jefe lo mataría. A Shin le parece extraña esa reacción. ¿Qué problema habría con que él tenga algo con Misato? Y el manager le dice que no piense nada raro y que solo lo dice porque el jefe quiere que Mai se dedique 100% al trabajo y que deje de pensar cosas raras. Y después de esto vemos a Shin poniendo una cara sospechosa. Shin llega al complejo de departamentos que, bueno, vamos a decir la verdad. Es donde vive Ryoko, la mujer que lo llevó por el camino de su trabajo. Él les hace creer que está yendo a su casa pero en realidad se está quedando con ella. La cuestión es que él se cruza con su hermano. Y como Shin no quiere revelarle que irá a ver a Ryoko, le dice que justo fue a buscar algunas cosas que son de él. Su hermano le dice que eso no va a ser posible ya que su habitación ya no existe. Su padre la convirtió en una biblioteca. Y esto parece haber sido la gota que rebalsó el vaso en la vida de Shin. Recordemos que no está comiendo, Leila lo dejó. Todos están en pareja y atendiendo sus propios problemas. Él no es más que un niño lidiando con problemas de adulto. Y ahora encima se entera que ni siquiera podría volver a su casa si quisiera. En el caso de que quisiera abandonar a los Blast. En el caso de que no soporte más el ritmo de trabajo. Ni siquiera tendría un hogar al que volver. Así como Leila volvió al hotel en el que vive, Takumi también regresó a su casa. Aunque no fue tan bien recibido como Ren. Que ni bien llegó, encontró tal cual lo que pidió. Todas sus revistas de Jump para leer, junto con un cartelito de Nana. Ella vuelve súper energética del ensayo en el estadio. Está súper motivada porque su sueño va a cumplirse. Le dice que va a preparar la cena. Y antes le pregunta cómo estuvo la grabación. Algo que sorprende a Ren. Digo, Nana nunca había sido tan fluida en sus conversaciones. Nunca había sido tan expresiva. Nana saca conversación y le cuenta lo que Hachi le dijo. Sobre que van a Inglaterra a grabar. Porque ahí hay menos humedad. Y suenan mucho mejor las grabaciones. Pero Ren le dice que todo eso no es más que una mentira de Takumi. Ren le dice que Inglaterra es un país muy húmedo. Nana le pregunta entonces por qué viajan hasta allá. Además de preguntarse por qué Takumi mentiría con algo así. Ren le dice que no sabe. Pero piensa que tal vez es porque a Leila le gusta mucho Londres. En parte porque se siente menos presionada por los medios. Nana le pregunta por qué Takumi es tan amable con Leila. Y Ren se da cuenta que desde afuera pareciera eso. Pero él sabe que no es tan así. Nana piensa que pareciera que ellos tuvieran algo. Ren le dice que ojalá fuera así. Después de todo, si Leila y Takumi estuvieran juntos, todo sería mucho mejor. Nana le pregunta a qué se refiere con eso. Y él le dice que si fuese así, Hachi no estaría embarazada. O al menos podría estar con Nobu. La cuestión es que Ren pone la telenovela en la que sale Sumika, la secreta amante de Takumi. Nana está al tanto de la novela porque Hachi la ve. Ellos cenan alegres y hasta la comida está rica. Siendo que Nana en realidad siempre cocina muy salado. Ella le dice que mejoró porque Hachi le dio sus tips de cocina. Todo marcha bien entre ellos. Nana piensa que por fin empieza a irle bien. Retomó su vínculo con Hachi. El trabajo va mejor que nunca. Y con Ren empieza a tener una relación sana. Llegó el día del gran concierto y Shin no aparece por ningún lado. Yasu le pregunta a Hachi si está con ella, a lo que Hachi se preocupa. Es ahí que Takumi sospecha que podría estar con Leila y la llama por teléfono. Preguntándole si Shin está con ella. Ante el silencio de Leila, él le dice que sabe lo que pasa entre ellos, que no tiene que disimular. Solo quiere saber si Shin está ahí porque no aparece. Leila le dice que no, que Shin no está con ella. Y le pregunta desesperada cómo se enteró que ella tuvo algo con él. Takumi le dice que lo supo con solo mirarla. Y le pregunta si de verdad pensó que él no lo notaría. Le dice que ya no tiene que fingir y que le pase con Shin. Ella llorando le dice que de verdad Shin no está con ella. Y Takumi le corta. En ese momento, Rin aparece en su puerta para certificar si está. Le dice que el manager de Shin fue a buscarlo a su casa. Como no respondió el teléfono, tocó el timbre, pero atendió a su hermano. Diciendo que se cruzó a Shin en los pasillos, pero nunca entró a su casa. Es ahí que Leila le dice que sabe que en ese mismo complejo de departamentos vive una mujer que le ha enseñado los malos hábitos. En la residencia de Gaia, todos están preocupados. Tienen miedo de que se haya desmayado en la calle por estar comiendo tan mal. Y en ese momento, su jefe llama por teléfono y les dice que Shin fue arrestado por la policía. Miu nos cuenta que la policía irrumpió en la casa de Ryoko. Y ahí estaban los dos consumiendo pasto. Y como los encontraron con las manos en la masa, fueron arrestados. No saben quién pudo haberlos delatado, pero intuimos que su hermano pudo haber tenido algo que ver con esto. En Japón es ilegal tanto la posesión como el consumo, así que pasará un tiempo preso. Como este es su primer delito, no está complicado en cuanto a lo legal. El problema es que no va a poder asistir al concierto. Y lo más grave de todo es qué va a pasar con su reputación. Hachi no para de llorar y quisiera poder ir a verlo y consolarlo. Realmente siente que es su hijo. Por el contrario, Nana está enfurecida. Estaba a horas de cumplir el sueño de su vida y no puede creer que algo así se lo arruine. ¿Qué va a pasar con los Blast? ¿Van a lograr tocar en este gran concierto? ¿Van a suspender toda la gira por lo que pasó? ¿O será que van a conseguir algún reemplazo? Todo esto lo vamos a ver en la próxima parte. Pero el resumen no termina porque tenemos muchas escenas del futuro. Así que sigamos. Durante estos tomos, retomamos las escenas del futuro después de que Hachi y Shin reciban fotos de Nana. Más tarde, Hachi, Yasuo y Shin debaten sobre el contenido del sobre. Analizan las fotos y sobre todo la grabación de un cassette. Además de escuchar a Nana cantando, Yasuo notó que se escucha a un trabajador hablando en inglés con un acento británico. No pueden estar 100% seguros de que ella está en Inglaterra, pero es la mejor pista que tienen. Shin dice que además esto tiene sentido porque Nana siempre se sintió muy influenciada por la música y la moda de ese país. Y también, Ren le debe haber contado muchas cosas de ese lugar. Yasuo dice que además tienen la pista de que Nana está cerca del mar, así que deberían comenzar por buscar en pueblos costeros. Es cuestión de encontrar un bar que se llame Agorad. Shin dice que Inglaterra es una isla, así que hay muchísimos pueblos costeros. Pero a Nobu no le importa cuánto demoren. La mejor pista que tienen es que Nana sigue viva. Podemos ver a Nana frente al mar. Ella nos cuenta que estar cerca del mar le da tranquilidad, ya que siente que puede morir cuando quiera. Y el hecho de tener esa seguridad la motiva a vivir un día más. Hachi está lavando los platos y escucha una guitarra sonando desde la habitación de Nana. Es así que recuerda las palabras de Nobu el día que lo conoció. Lo que de verdad me va a hacer feliz es seguir tocando la guitarra como hasta ahora. Mientras tú cantas. También recuerda que fue la primera canción que escuchó en vivo en un escenario de los Blast. Buenas noches, somos los Blast. Y es que esa canción es la misma que tarareaba Nana el día que descubrió que Soshi la engañaba. Como también es la misma canción que Nana cantaba desde su bañera el día que Nobu le dijo que la quería. Hachi dice que esa canción es la que más le gusta en el mundo. Para mí, esa es la canción más hermosa del mundo. Entra en la habitación y Nobu le dice que le dio pena que la guitarra de Nana se sienta tan sola, lejos de su propietaria. Hachi se sienta a su lado y... Nobu le pregunta si está bien haber dejado a su pequeña tantas horas sola. Pero Hachi le explica que no ve a Satsuki desde antes de Año Nuevo, que estuvo muy ocupada trabajando. Nos enteramos que ella está trabajando ayudando a las personas a ponerse kimonos, por lo que en la época de fiestas es cuando más trabajo tiene. Es por eso que dejó a Satsuki con sus padres, para poder aprovechar y trabajar mucho. Hachi le pregunta a Nobu si él no debería también estar trabajando. Seguro que por las vacaciones el hotel debe estar muy lleno. Pero él le dice que su padre lo critica todo el tiempo. Hasta pareciera que en vez de querer heredarle el hotel, quisiera echarlo. Entonces Hachi le pregunta cómo van las cosas en el local, dándonos a entender que Nobu abrió un local de música. Ya que él le cuenta que el negocio va muy bien porque hay muchas bandas nuevas en el pueblo. Hachi piensa que eso debe ser porque muchos jóvenes crecieron admirando a Trapness y a Blast. Dos bandas que se hicieron muy famosas y exitosas salieron de ahí. Nobu dice que cuando piensa en eso, es la influencia que tuvieron en los jóvenes. Siente que después de todo, valió la pena. Hachi vuelve a apoyarse en su hombro, dejándose llevar por la música y... Nuevamente Nobu interrumpe, ahora preguntándole por Ren. Ella le dice que Ren está en Inglaterra. Nobu pregunta si está con Takumi. Y tenemos miradas sospechosas. Nobu dice que al final no fue al Festival de Fuegos Artificiales y hace mucho que no lo ve. Le pregunta si sigue tocando la guitarra y Hachi le dice que no hace otra cosa. Mientras tanto, Yasu y Shin viajan juntos. Nos enteramos que Shin está trabajando como actor. De hecho, será el personaje protagónico en una nueva serie. Shin dice que en realidad preferiría hacer personajes excéntricos en películas de bajo perfil. Ya que las series lo mantienen muy ocupado. Pero, fiel a él mismo, le dice a Yasu que no se queja en absoluto. Porque ese es su trabajo. Es lo que le da de comer. Y por eso, da lo mejor en cada actuación. Tengo que tomarme en serio mi trabajo, si como es gracias a esto. Lo digo muy en serio. Yasu le pregunta cómo está Misato. Shin le dice que los extraña a todos y que de hecho quería venir, pero estaba más ocupada que él. Le cuenta que cuando se trata de trabajo, Misato es peor que Kimpei. Y nos preguntamos de qué Misato estarán hablando. Shin dice que habló con ella sobre las fotos de Nana, tratando de pensar quién las pudo haber enviado. Misato le dijo que las fotos son de muy buena calidad. Y que es raro que alguien use el sistema de cassette. En este momento en la historia estamos a principios del 2006. Ella piensa que tal vez sea algún reportero que sigue buscando a Nana. Pero Yasu le dice que de ser así, es raro que la noticia se la hayan enviado a Hachi. Deberían directamente haberla publicado como exclusiva. Se preguntan quién puede estar detrás de esas fotos y Shin le dice que Hachi piensa que fue Ren. Tal vez él dejó ese paquete como un regalo de Navidad. Yasu dice entonces qué es posible, mientras vemos sus miradas sospechosas. Y en la radio empieza a sonar una canción de Trapnest. Y la escena finaliza con Nana. Tenemos un diálogo en off en el que le habla a Hachi. Le dice que por mucho tiempo buscó el lugar donde por fin poder morir. Y aunque encontró ese lugar, aún sigue con vida. Aunque la brisa del mar la llama, siente que no es justo tirar la vida que Hachi ha salvado. Y hasta acá llega el resumen por ahora. En el próximo sabremos qué pasará con el concierto de los Blast y, bueno, con la gira que tenían planeada. Definitivamente Nana no quiere dejar que su sueño se arruine y su egoísmo desata problemas con otros integrantes. También en la próxima parte tendremos un especial de Takumi, en donde veremos su pasado y su relación con Leila. En esta parte pudimos ver que la relación entre Nana y Ren creció y maduró muchísimo. Ella empezó a ser más expresiva y sincera con sus sentimientos, dejando de estar tan a la defensiva con respecto a la elección de Ren. Llegando incluso a preguntarle cómo le fue con la grabación. Además de que Ren la llamó muchas veces por teléfono, mejorando su comunicación. Incluso él pasó de confesarle a Leila que quisiera asesinarla a decirle que siempre quisiera verla como alguien especial, incluso aunque ella se enamore de otra persona. Así que, ¡bien por ellos! Un aplauso para Nana y Ren. También hay que mencionar que Ren está más intuitivo que nunca. Le hizo notar a Leila que es la segunda vez que elige a Takumi por sobre sus intentos de relaciones amorosas. Leila sabe que los sentimientos de Takumi no son recíprocos y su manera de relacionarse con él es a través de Trap Nest. Pero bueno, esto amerita analizarlo en la próxima parte, después de que indaguemos en el pasado de estos personajes. Con respecto a las escenas del futuro, nos despiertan muchas dudas con respecto a la relación entre Hachi y Nobu. Ellos hablan de distintas situaciones, pero Shuri nunca es mencionada. Entendemos que ellos se preguntan por sus trabajos y sus cosas porque, en general, no deben tener un contacto constante. Por otro lado, nos dejan el misterio de a qué Misato se refieren. Pero lo que más nos llama la atención es el diálogo de Nana. Ella dice que no quiere desperdiciar la vida que Hachi ha salvado. Todavía quedan muchos tomos en la historia y vamos a tener más información, pero ¿recuerdan lo de la bañera? Aquella bañera ya no está en este piso. Parece que el tiempo se haya detenido en aquella época. No sé, no quiero hacer teorías con eso, pero siento que pudo haber pasado algo en esa bañera y Hachi terminó salvándola. No sé, no quiero pensar esa teoría. Les prometemos que cuando terminemos todos los resúmenes, vamos a hacer un análisis más profundo de todas estas escenas. Pero como todavía falta bastante de la historia, no queremos dar spoilers. Sabemos que muchas personas no leyeron el manga y les gusta conocer esta historia a través de estos videos. Es por eso que siempre en todos nuestros resúmenes contamos la historia tal cual el autor lo quiso. Aisha Sawa quería que disfrutemos esta historia a fuego lento, con muchos, muchos misterios. Y como ya saben, Nana es muy especial para nosotros, así que también queremos disfrutar cada capítulo. Como siempre, agradecemos a los miembros del canal por el apoyo. Si quieren volverse miembros apretando en el botón de unirse, pueden ver las categorías con los montos de su país. Como están viendo, los miembros aparecen al final de los videos y también los miembros 100% real no fake pueden acceder a videos exclusivos. Recuerden que dar like, comentar y suscribirse son formas gratuitas de ayudarnos. Y creannos, nos ayudan muchísimo. Nuestros resúmenes se tratan sobre series que no están en tendencia, así que este canal es impulsado pura y exclusivamente gracias a sus interacciones en los videos. Muchas, muchas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos. Por eso, damos nuestro mejor esfuerzo en estos videos. Por ejemplo, para los de Nana, estamos leyendo tres traducciones distintas, además de usar el manga en japonés para cuando tenemos dudas con algún diálogo. La historia de Nana amerita estar en cada detalle y un cambio sutil en la traducción puede cambiar totalmente la interpretación de la escena. Cada diálogo puede tener una pista y, sinceramente, es un sueño poder dedicarle tanto tiempo a cada capítulo. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la paciencia. Hasta el próximo video, los dejamos con escenas sacadas de contexto. ¿Qué estás leyendo, Shin? Literatura erótica. Es un poco soso, la verdad. ¿Cómo ocúpate? ¿Qué está hecho de un maestro en ese terreno? ¿Eh? ¿Qué haces mirando porno, no vos? ¡Es la única escena de todo el manga! ¿Hachi no te da lo que necesitas? Me da muchísimo más. ¿Tan buenas en la cama? ¿Sabes que puedes llegar a ser muy poco femenina? ¡Qué bien es, Achuki! ¡Dale las gracias a este señor mayor! ¿Señor mayor? Menudo viejo verde. Y ella se lo tragó. ¿Qué tengo yo que Takumi no tenga? No seas cagado. No me digas que estabas pillado por Nana. Un poco igual sí. ¡Grabios! ¿Cómo no vas a ser mestito con esa cara tan bonita? ¿Es que no te lo crees? ¡Yo quiero a Hachi porque ella nunca viene a vernos, no vos! Pues ahora no viene. ¡Tendrá la regla! Ese maldito Shigaló ha dejado embarazada a mi hija. Y además sin pedirme permiso. Te cojo uno, ¿vale? ¿Qué? ¿Te gusta? Es una mierda. Pues mueve ese culo y tráenos a Leila, aunque sea rastra. No dores, Mari, por favor. Menudo viejo verde. Es difícil contenerse, ¿eh, tío? Los hombres sí que son personas. Tocado y hundido. Y ella se lo tragó. ¡Gracias! Gracias.